¡Patrulla canina al rescate! Elige un lugar al que ir. ¡Allá vamos! Elige un cachorro. Te damos la bienvenida a Poplantis. Las perlas mágicas del castillo están desparramadas por todo Poplantis. ¿Puedes encontrarlas? Esa perla emite una luz colorida. Tócala para cambiarle el color. ¡No! ¡Un cofre de tesoro! ¡Veamos qué hay dentro! Supongo que tenemos que encontrar la llave para abrirlo. ¡Guau! Esa burbuja gigante bloquea el camino y hay perlas atrapadas dentro. Sigue tocando la burbuja gigante para que explote. ¡Genial! ¡Encontraste más perlas y despejaste el camino! Toca esa burbuja en movimiento para que la perla quede adentro. ¡Gracias por verlo! ¡Aquí está! ¡Gracias por verlo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Una detrás de la bu?」 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Casi lo logras, cachorro! ¡Encuentra algunos chuches para ganar un premio! ¡Mira esas burbujas coloridas! ¡Tócalas para explotar! ¡Es una caja de regalo! ¡Espectacular! ¡Toca ese caparazón para usar un sombrero! ¡GENIAL! ¡Un nuevo premio para ganar! ¡Esto luce bien! ¡Ya quiero verte jugar con él! ¡GENIAL! ¡Bien! ¡Algo genial para ganar después! ¡GENIAL! ¡Un nuevo premio para ganar! ¡GENIAL! ¡Un nuevo premio para ganar! ¡Le apuntamos el premio para ganar! ¡Un nuevo premio para ganar! ¡Un nuevo premio para ganar! ¡Bele diem! ¡Me pregunto qué puede abrir esta llave! ¡Bien! ¡Un nuevo premio para ganar! ¡Despite un nuevo premio para ganar! ¡Hola, Wally! ¿Cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste aquí? ¡Genial! Puedes cambiarles el color a todas esas perlas blancas de Hoplantis como quieras. ¡Sigue tocando la burbuja gigante para que explote! ¡Genial! ¡Encontraste más perlas y despejaste el camino! ¡Esto luce bien! ¡Ya quiero verte jugar con él! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!